Buenos días, pues mi nombre es Mario Mayor, coordinador de eventos de MIR Producciones. Pues nosotros el llamado que queremos hacer es que el gobierno nacional, departamental y municipal nos den un apoyo, que nosotros como empresas, organizadores de eventos, seamos visibles ante el gobierno. Pues hasta el momento no hemos recibido ningún apoyo. Y pues como dijo el presidente, nosotros somos los últimos en reactivar nuestras labores diarias como organizadores de eventos. Imagínense, 12 meses a 18 meses para nosotros son pérdidas. Entre ellos están los meseros, auxiliares de sonido, los sonidistas, DJ, animadores. Y pues la verdad nosotros necesitamos un apoyo. Pues no sé, alguna forma que seamos visibles ante el gobierno, que nos apoyen ante estas etapas, estas circunstancias que estamos pasando. ¿Alrededor de cuántas familias se están viendo afectadas por el no poder realizar eventos masivos? Pues yo creo que alrededor de unos 80, 100 meseros trabajamos en este medio. Sonidistas igual, también casas de banquetes, decoradoras, fotógrafos. Hay muchas familias que dependen de esto y del diario vivir. Entre esos los meseros, hay meseros que estudian, se ayudan de esto, familias que trabajamos solo fines de semana en todo este tema de organización de eventos y sonido. Entonces pues la verdad necesitamos ese apoyo de parte del gobierno, que el gobierno nos busque, nos diga, bueno, ¿cómo les podemos ayudar a ustedes como gremio de meseros, sonidistas? Necesitamos ese apoyo, no que solo se enfoquen en el gremio de la salud, pues ellos también se lo merecen porque son unos campeones de estar allá. Pero pues nosotros también merecemos esas ayudas, esos aportes. ¿Cuál es la situación que están viviendo muchas de esas familias en este momento? Pues situación, yo creo que ya deben haber arriendos por lo menos dos meses. Ya deben estar que les cortan los servicios de internet, servicio de luz, servicio de agua. Esa es la situación, pues alimentos también les debe faltar, auxiliares de cocina. De pronto lo poco que yo tengo, he podido colaborarle a uno que otro compañero o compañera de mi gremio o de mi empresa como tal. ¿Cuántos serían más o menos del gremio de eventos en el departamento de Casanare y en la ciudad de Yopal? Yo creía que aquí en Yopal, Casanare, hay más o menos unas ocho o por mucho diez casas de eventos o organizadores de eventos como tal. ¿Creen ustedes que de alguna forma podrían realizar alguna actividad que les genere ingresos? ¿Ustedes como gremio han podido reunirse y tratar de tomar ideas que reactive la economía? Pues la verdad no, solo estamos tratando de unirnos todos para ver si el gobierno nos ayuda con algo. El único gremio que se ha unido y que está haciendo actividades es el gremio de los DJs, que los felicito por estar ellos agrupados y unidos. Igualmente, pues nosotros también tenemos que ayudarnos, pero no es porque también los DJs estén haciendo sus actividades por medio de los medios de comunicación. Tampoco los vayan a abandonar. Entonces, por favor, la idea es que a todos nos colaboren, lo que es el gremio de meseros, animadores, DJs, organizadores de eventos. Todo este gremio que es muy importante, o sea, podemos ser invisibles, pero no, tenemos que ser visibles en estos momentos, en este momento de pandemia que estamos pasando. Es una crisis, yo sé que es una crisis a nivel mundial, pero igual necesitamos apoyo, que nos vean, tenemos que ser visibles. Nos contaba extra micrófonos que incluso algunos están pagando sus viviendas y no han sido suspendidas aún las cuotas por parte de los bancos. No, claro, hay bastante gente que está pagando sus cuotas, por lo menos créditos en los bancos, parte del ICTES, en el banco del ICTES, en el banco del departamental y del IFC. Y pues me imagino que deben estar ahorita pensando cómo pagar, cómo gestionar, pero si no hay ni para comer ni para pagar servicios, ¿cómo va a haber para pagar esos créditos? Por mi parte estoy pagando un crédito y el banco no me ha colaborado en nada. Y pues la idea es que de pronto por medio del gobernador o el gobierno nacional nos ayude para sacar un crédito, pues para poder solventar nuestros gastos momentáneamente y poder ayudarle por lo menos a los que trabajan internamente en nuestra empresa. Un préstamo en que no nos pongan trabas ni peros, nada, sino que nos gestionen pronto esos créditos para poder ayudar y gestionar y ayudarnos nosotros mismos. La idea es que no nos estén dando plata tanto, sino que nos ayuden con gestión por el momento de mercado, un subsidio mínimo para poder solventar estos 12 a 18 meses que no vamos a poder hacer nada, porque la reactivación de nuestro gremio va a ser muy demorada.